Paola Avalos, además de ser regresada de la Universidad de Guadalajara, es una artista connotada que ha sobresalido en este método que ella utiliza, que es la encaustica. Y para nosotros es muy importante que ella esté presente para que precisamente todos nuestros visitantes al Museo de las Artes puedan dialogar con ella. Creo que el Musa es uno de los referentes en el país, es uno de los museos más importantes del país, entonces tener la oportunidad de poder trabajar dentro de sus muros es una experiencia invaluable, con de mucho reto, es una dinámica que normalmente no tienes como artista, trabajas en tu taller, puerta cerrada y muy enclavado en tu proceso, en la residencia, parte del proyecto es tener esta interacción con el público. Se espera que parte de la producción se va a hacer también una curaduría de lo que se produzca durante este tiempo y se va a quedar una exposición posteriormente.